¡Bravo! ¡No, no, porque te caes! ¡Los pies, los pies! ¡Uy! Ya se va a acabar, yo no se la cante Mira, ¿qué es? ¿Qué es el movimiento? Vale, el pie A ti te va a gustar pura duranguensa Y a tu papá no le gusta ¡Bravo! ¡Uy, qué bonita de niña que no sabe bailar! Baila, ahí se va a acabar la canción Mira, ¿cómo baila la nena? Baila tú ¡Bravo! A ver, vuelta Vuelta, Lynn Ya, ya, ya Espérate A bailar más Ahí está Baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Ya no vas a bailar Antes ya me voy a apagar No, 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 sí baila Baila, pues ¿Qué? Sí Baila Baila No, ya no hay canción Ya O tú ¿Quieres bailar más? Sí ¿Sí quieres bailar? ¿Otro? O la come Poquito, poquito agarra, poquito Poquito, poquito, es mucho Mira, es la que te digo Que sale en los programas de la mañana de Televisa ¿Qué? 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 ¿Qué?